Fue súper bueno cómo se entrega el deporte como una actividad recreativa sin esperar resultados y en eso fue una herramienta súper buena para nosotros como familia para complementar la educación que nosotros le damos, que le da el colegio especialmente en cuanto a su temperamento, controlar su temperamento, sus valores y reforzarlos Los niños tienen un temperamento heredado complejo Somos de chicos y era rabioso y yo creo que a mí me ha servido mucho el rugby A ellos también sin duda les ha servido mucho y en pandemia les ha servido mucho O sea, cómo el rugby les ha permitido controlar ese temperamento y también tener la noción de lo que es trabajo en equipo, esfuerzo, disciplina O es que, ¿qué les puedo decir? Se lo están perdiendo En verdad, hay tantas cosas, el rugby es un deporte maravilloso que no solo te enseña a moverte, a mover tu cuerpo, a respetar a los otros te enseña valores que uno trabaja desde adentro Es una terapia también Y en eso a mí me dieron ganas de volver a jugar Porque voy a ir a los niños jugando Yo había jugado harto tiempo antes por una lesión Y me cuentan que está este equipo All Gold Que son increíbles, son un equipo con una mística Con un sentido de equipo increíble Intergeneracional Tengo compañeros de equipo Y que son compañeros de equipo De 90 años Y tengo otros, los más chicos Que yo estoy por ahí, digamos, los 35 para arriba Y todos compartimos Y hay que hacer algo Nos ponemos una meta Y vamos y la cumplimos De alguna forma sale Y eso es increíble